Si mi gente, así como están viendo en el título del video, al parecer las supuestas feministas, entre comillas, arremetieron contra la primera dama Gabriela de Bukele y no solo con ella, sino que también con bastantes diputadas de la bancada Sian. Pues bueno, a mi me parece esto una doble moral, miremos lo que pasó. Un saludo amigos, amigas de Facebook, estamos esta mañana desde las calles de San Salvador. ¡A la vía! ¡Con cada cien! ¡Con cada cien! ¡Y Ernesto Castro! ¡Y las Ruedas y Callejas! ¡Y la María de Bukele! ¡Y los cerotes! ¡Con serotes regadito a la vía! ¡Un saludo amigos, amigas de Facebook! Estamos esta mañana desde las calles de San Salvador. ¡Con cada cien! ¡A la vía! ¡Con cada cien! ¡A la vía! ¡Con cada cien! ¡Morra vía! Y Ernesto Costro Y las Ruedas y Callejas Y Alemán Y la María de la Bucaga Y Don Cerote Don Cerote Dregadito a la Vierta Miren mi gente, aquí me opino totalmente humildemente El personal es esta, se enoje quien se enoje, esa no es una marcha feminista Esa es una marcha de la oposición Que la disfracen de esa forma es otra cosa Ya sea del FMLN o de Arena, si es una marcha opositora mi gente Si es verdad que las marchas feministas en varios países le tiran al gobierno Pero se nota mi gente la diferencia No es como aquí que descaradamente como que a leguas a gritos dicen Nosotros somos de la oposición En otros países como México o España le tiran al gobierno Pero le tiran más al machismo mi gente Hay que saber diferenciar entre una u otra cosa Y lo que veo aquí más que todo también es doble moral Porque Gabriela de Bukele es una mujer Las diputadas de la bancada sean, son mujeres Por más que le vayan a un partido político o a otro Son mujeres quieras o no Y las marchas feministas son para defender mujeres mi gente Pero bueno, dime tú que opinas Déjame abajo en los comentarios tu opinión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!